Los primeros días del año, el índice de criminalidad se ha reducido con relación al año anterior. En el tema de secuestros no se ha presentado ni un caso debido a las estrategias de seguridad implementadas actualmente. El director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, dijo que durante los primeros días del año 2016, el índice de criminalidad se ha reducido en comparación al año pasado. En cuanto al tema de secuestros, hasta el momento, la PNC no reporta haber tenido algún tipo de denuncia sobre este delito. En los últimos días ustedes han observado la desarticulación de estructuras criminales vinculadas principalmente al tema de extorsiones y en cuanto a la reducción de la criminalidad, queremos informarle que delitos tan graves como delitos contra la vida, tenemos una reducción significativa en los primeros días del año 2016. Igual, delitos contra la libertad de las personas como el plagio o secuestro, donde no hemos tenido un solo caso en lo que va de este año. Tenemos una reducción significativa de los delitos que afectan el patrimonio de los guatemaltecos. Ramos dijo que la Policía Nacional Civil continúa realizando operativos de seguridad y control en diferentes puntos, principalmente en donde se registra mayor incidencia criminal.